muy buenos días mi gente aquí bajo activo recibiendo un nuevo amanecer en jarabacoa república dominicana esto es parte de lo que es jarabacoa aquí voy la carretera que conduce al salto maiguate ¡Gracias! Bienvenido a Eco Camping Viene a darle los buenos días a mi hermano Francis Russel Eco Camping mi gente, esto es Para su estadía aquí en Jarabacoa Pueden venir ¡Lluvia! ¿Qué pasa lluvia? ¡Antonio! Así recibimos estos chicos en la mañana ¿Qué tal? Buen ánimo ¿Ya desayunaron? Eco Camping Jarabacoa mi gente Bello lugar Área de fogata Son Bello lugar para venir a pasarlo en familia En pareja Y solito también para desconectarse de la ciudad Sale un buen momento de reflexión Feliz y bendecido día mi gente Se despide Papo Fly à la Art Regal Chau Jarabacoa